Los eventos promocionales los realizamos con un solo objetivo, conseguir los resultados deseados para el producto promocionado. Y nos sentimos tan orgullosos con los resultados obtenidos en los eventos Jameson Connects, que os los queremos mostrar lo primero de todo. 3.000 invitados, sold out en todas las ediciones. Una calificación de 4,8 sobre 5 por parte del invitado en la etiquetera. Aumento de 5 puntos total de awareness en la región sur. 13.000 gig. Estos resultados nacen de la necesidad de la marca de crear un evento notorio, que promocione su producto, que genere awareness con el consumidor y que conecte toda una estrategia de campaña dentro del evento. Nos pusimos manos a la obra con Jameson Connects y no solo presentamos un evento, sino dos, en Málaga y Sevilla. El primero, Isla Mágica en Sevilla. Y el segundo, un espacio en el centro de la serranía malagueña con vistas al mar. Decidimos monetizar el evento a través de una etiquetera, dándole valor al mismo y generando una plataforma de recogida de datos que usamos para dar una mejor experiencia al consumidor. La música, las bandas, los DJs son parte esencial de la experiencia Jameson Connects, siempre apostando por talentos locales y por bandas de prestigio nacional. Por los diferentes escenarios, pasaron artistas como Siloe, Amatria, Nino de los Recaos DJ, 21 o Axel P. Una mezcla perfecta para generar el momento perfecto. Nos apasiona crear conexiones. Y es por eso que decidimos incorporar en nuestra escaleta el programa Tómatelo Menos en Serio, un Late Night presentado por Chenoa. Realizamos un programa en directo, lo cual logró generar una enorme visibilidad en redes sociales. Durante el evento, el protagonista máximo fue el producto. Creamos barras de consumo para exponer la botella de una manera orgánica e integrada con la decoración y el entorno. Expertos camareros y cocteleros locales se encargaron de ofrecer al invitado una perfecta experiencia de consumo. En Jameson Connect ofrecemos mucho más que música. Es un constante fluir de experiencias que incluyen Zona de comidas, en las que contamos con foodtracks locales. Paseos en uno de los trío vivos más antiguos de España. Competiciones con amigos en divertidos juegos de feria. Sorprendentes actuaciones de bandas de karaoke, donde los invitados se convierten en las estrellas del escenario. Y nuestra apuesta por el comercio local, invitando a los negocios más destacados de la ciudad a formar parte de nuestros Passion Points. Conseguimos con Jameson Connect los objetivos marcados.